San Juan de Tarucani, un distrito ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, perteneciente a la provincia de Arequipa y que forma parte de la vasta serranía de la región Arequipa, celebró por todo lo alto sus 61 años de creación política. El alcalde distrital encabezó las ceremonias que dieron inicio a las actividades por el aniversario, acompañado de su cuerpo de regidores y pobladores del distrito, empezando con el agradecimiento a la Pachamama para posteriormente visitar a las autoridades de cada centro poblado. Lo que nosotros hoy día estamos haciendo es recibimiento a la banda y también Tinkache de la Tierra para que nuestra fiesta sea buena y no hayan problemas, para que nuestra mamá Tierra nos dé su bendición y todo para que nuestra fiesta salga súper bien el aniversario de la comunidad. La tradición indica que estas reuniones deben ser de total camaradería y confraternidad, en las que todos comparten bebidas y comidas locales, mientras se van preparando a los animales para realizar la acostumbrada entrada de capo, que son arbustos recogidos de las zonas altas y que sirven para encender las fogatas que calentarán la fría noche de aniversario. En señal de unidad y alegría de iniciar esta fiesta, vamos a sentar tres hojitas de coca aquí a la Pachamama, cumpliendo las costumbres respectivas, ¿no? Y una vez colocada esta cojita del regidor León, en señal de amistad y de paz del pueblo, va a traer el acostumbrado juyo. Tomemos un poco en la mano con esa mente de que nosotros estamos capaces de cultivar la paz y la unidad en cada pueblo. Es la merienda de nuestros antiguos. La entrada de capo es de por sí una ceremonia en la que no solo se reciben las cargas de arbustos que encenderán las fogatas, sino que también comprende todo un ritual que incluye música, trago y baile, todo con el propósito de agradecer por las bondades recibidas y pedir que el tiempo por venir sea fructífero y de abundancia. Gracias. 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 Los niños y sus familias participan activamente de estas actividades, realizando por la noche un espectacular desfile de antorchas, en cuya elaboración aplican todo su ingenio y creatividad. La quema de capo en la plaza principal del distrito dio inicio a la serenata, en la que diferentes agrupaciones musicales pusieron el ritmo y el sabor en todos los asistentes, dando paso al caer la medianoche a la fastuosa quema de castillos, llenando de luces y colores toda la plaza tarucaneña. Gracias. No existe más de mi cariño Porque yo solo necesito y me lo tomo ¡No! 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 El día central, sábado 24 de junio, las actividades comenzaron muy temprano con la misa de acción de gracias y la procesión de San Juan Bautista, patrono del distrito. Posteriormente, se realizaron los actos protocolares, tales como el paseo de la bandera y su respectivo izamiento, palabras del alcalde distrital y desfile cívico escolar. El día central, sábado 24 de junio, las actividades comenzaron muy temprano y desfile cívico escolar. Cabe destacar la participación del Ejército del Perú y de la Policía Nacional apoyando en labores sociales. Nosotros vamos a todos los anexos del distrito, son los anexos que recorremos tanto en la seguridad, seguridad ciudadana, participación ciudadana, juntas vecinales, con las vapes, los colegios. Esta coordinación ha sido realizada para que junto con el Ejército del Perú, el Centro de Salud y algunas entidades que nos están apoyando, para realizar una acción cívica en provecho de la población del distrito de San Juan de Tarucán. He venido a saludar en su 61 aniversario a este distrito tan alejado y hermoso de San Juan de Tarucán, traiendo el saludo del alcalde, el ingeniero Víctor Hugo Rivera, y venimos a conocer al sector y poder trabajar, poder apoyarlos y trabajar de la mano con toda la población de San Juan de Tarucán. Contenta de estar en este bonito, rural, tradicional también, distrito de San Juan de Tarucán, que ciertamente nos hermana con el distrito de Chihuata, somos hermanos, somos vecinos y tenemos muchos atractivos turísticos, lo que falta es impulsar esta actividad aquí en San Juan de Tarucán. Gracias por estar con nosotros, secretarios, durante la moral, frente a toda la impremencia, la naturaleza, el clima y todo esto, pero aquí estamos para alegrarnos por el día de nuestro aniversario de distrito de San Juan de Tarucán.